Bueno, el día de ayer fue una reunión importante porque nos da oportunidad de que se conozca cuál es el plan que tenemos para nuestro país y los buenos indicadores que tenemos a partir de la entrada de la Cuarta Transformación, porque cambió el modelo económico, cambió el modelo de hacer gobierno, pues entramos a un nuevo proceso histórico en México que ha dado resultados, es decir, se sustenta en el humanismo mexicano, en la economía moral, pero por más que nuestros principios sean sólidos y no hubiera resultados, pues entonces sería difícil defenderlo. Y ahora, pues en el segundo piso de la Cuarta Transformación partimos de ahí para seguir desarrollando el país y ahí hay espacio para todas y todos los mexicanos, de buena voluntad, porque hay unos que no quieren ser parte de este proceso en México. Entonces, ahí hay espacio para las y los empresarios, para las universidades, para los institutos tecnológicos, sobre todo para el pueblo de México, que es el principal protagonista de esta transformación. Entonces, todo ello se lo planteamos a Larry Fink y particularmente nuestro proyecto de los polos de bienestar, en donde hay oportunidades de inversión, en donde los fondos internacionales tienen cabida en nuestro país, cómo ordenar esa inversión para el desarrollo de México. Y la verdad es que coincidimos en muchos temas y él coincide en que es un muy buen momento para México, que México en el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica, que se mostró el día de ayer en particular con nuestra moneda, como una moneda fuerte, Todo ello coincidió en que en efecto es un muy buen momento para México y el desarrollo económico y siempre planteamos que no es el pasado en donde lo que ofertaba México eran los bajos salarios. Entonces, no es ofrecer, aquí hay bajos salarios. No, esta es la riqueza de México y por supuesto en un modelo de desarrollo soberano, pero donde la inversión extranjera es una parte importante de este proceso.